Cristian Ávila ¿Qué tal? Carlos Costas, tenores, es claro, acá estamos en Pilar, una localidad ubicada a 54 kilómetros de Buenos Aires Acá está Colo Colo, el plantel del cuadro popular, encabezado por el técnico Mario Salas Se entrenó por la mañana el conjunto popular, la primera práctica en el trabajo de pretemporada acá en tierras argentinas Y habló Esteban Paredes, y habló el técnico Mario Salas, ya lo vamos a escuchar, dialogaron después del entrenamiento Acá en el Mapuche Country Club, es un lujoso recinto deportivo donde está realizando el trabajo físico, el trabajo futbolístico El conjunto popular, un sector muy pero muy tranquilo, están alojados muy cerca de la cancha de entrenamiento En el hotel de Cheraton está Colo Colo, muy cómodo, un sector muy acomodado Acá en la localidad de Pilar, al norte de Buenos Aires, aquí está Colo Colo entrenando Realizando el trabajo de pretemporada, pero sin duda tenores, ha sido el tema del día Y no solo del día, sino que ha sido el tema del fin de semana Porque Colo Colo se embarcó en rumbo hasta Casta, Buenos Aires, Argentina El día domingo al mediodía Y el gran ausente en el viaje es uno de los refuerzos de Colo Colo para la presente temporada Se trata de Juan Carlos Gaete, como ustedes lo comentaban El jugador, además de no viajar rumbo a Argentina El día sábado, tampoco se presentó al entrenamiento en el Estadio Monumental Ni a los chequeos médicos que tenía previsto Colo Colo en la jornada del día sábado El jugador acusó problemas personales Eso es lo que nos comentaron oficialmente desde el club Pero hay una serie de versiones que han circulado en la prensa Respecto al tema de Juan Carlos Gaete La información que nosotros hemos podido recabar, reportear Es que el jugador no ha tenido una buena adaptación en los primeros días Con el plantel del cuadro popular Le habían dicho, de hecho, al representante en su momento Que le faltaba todavía a este jugador, a este delantero proveniente de Cobresal Dar el gran salto en su carrera No se ha sentido preparado en el conjunto popular Y es un tema de adaptación Eso es lo que hemos podido reportear Y una de las opciones que está evaluando el jugador Y también los dirigentes de Colo Colo Es regresar a Cobresal Donde jugó la temporada pasada y convirtió nueve goles Están analizando, los dirigentes de Colo Colo Todos los escenarios posibles Tenores, de acuerdo a esta información Hay molestia en el cuerpo técnico de Mario Salas Hay molestia porque el jugador no se presentó a entrenar No viajó, es uno de los refuerzos Y eso se está analizando Aunque todavía hay una conversación pendiente Se tiene que dar ese mano a mano Entre el técnico Mario Salas Y el jugador Juan Carlos Gaete Para darle las explicaciones Y hay que recordar también que Colo Colo está trabajando con un psicólogo deportivo José Mena, así que puede dar vuelta a la historia Pero el jugador está evaluando Regresar a Cobresal o partir a préstamo A otro equipo Pero no seguir en Colo Colo Vamos a ver, tenores, cómo termina esta historia Pero es incierto el futuro de Gaete En el conjunto Colo Colo ¿Te sorprende, Juan Cristóbal Guarelo? ¿Se puede salvar Gaete Después de ese mano a mano con Salas? Vamos a ser como la doctora Cordero Empezar a dar aquí No, salvar en términos de su continuidad en Colo Colo No, no lo sabemos Porque en verdad No sabemos si en verdad es una cosa momentánea Una crisis de pánico momentánea Si tiene un problema más grande Mucho más profundo Hay muchas cosas para evaluar ahí Lo que sí Y lo que tienen que cuidarse Colo Colo Y el mismo jugador que nos rodean Tiene que quemarlo Y no transformarlo en un jugador que termine después El próximo año se vaya a la B Porque no respondió nada Después la segunda profesional Y el 2021 está desaparecido Ahora, ¿puede pasar eso que comentaba Danilo? Que se abruma por la llegada de Colo Colo Totalmente Totalmente Porque ahora la exposición de los jugadores es muy grande Los entornos están muy difíciles Ya las familias no contienen Sino que lamentable Y esto, aunque le profitan O sea, todos quieren sacarle una tajada El barrio profita La esperanza Nadie le dice Cabro, cómprate la casa Cabro, tranquilo Ya No te diñáis el pelo Sino que no Tú tenés que ponerte un moicano como Arturo Vidal No, tenés que inventarte un sobrenombre No, que tenés que ponerte Ya, pero cuánta plata te dieron Ya, pues vamos a celebrar Si ya estáis en Colo Colo No hay contención Lamentablemente La sociedad se ha puesto así En general Y no solamente Para los estratos más altos no hay contención Que hay para los Con más problemas sociales O sea Luca Tudor Yo Algunas veces he dicho que Llegar O sea, jugar Primero llegar Después jugar En los equipos grandes Es difícil Es muy difícil Porque Porque Voy a partir como siempre Por la parte futbolística Por ejemplo De tres cuartos de cancha hacia adelante Normalmente Salvo el volante mixto O el seis de quite Juegan siempre de espalda Y jugar de espalda Es muy difícil Es muy difícil Controlar Intentar girar Devolver Bien una Un pase hacia atrás Meter una pared Entonces Primero a nivel futbolístico No es normal Porque Generalmente En equipos más chicos Y hay que decirlo así Ese jugador Va con la pelota de frente Porque cuando defiende Recuperan Y van de frente Y van a encobresar Porque hace un tiempo Los equipos rivales Se aplastan Por la altura Y te da mucho espacio Para poder Echar la corriente Viste Danilo Que él me interrumpe No tengo ningún problema Bueno Yo te complemento Bueno Eso es lo que yo hago Juan Cristóbal Bueno No Entonces Ese es un tema futbolístico Que a mí me parece Muy complicado Un jugador Un delantero Que Es nueve Y es goleador En un equipo chico Vuelve a lo mismo Tiene que ser sobre todo rápido Porque te gana la espalda Porque Porque te pica A los vértices Del área grande El nueve Del equipo grande Tiene que tener Muchas más virtudes Tiene que saber apoyarse Tiene que saber tocar Tiene que meter una pared Tiene que Definir Con mucha gente En el área Con mucha marca Entonces Es distinto La técnica que tiene que tener Es distinta El pelado Silva Está bien Era un jugador Que podía resolver De cabeza Un montón de cosas Pero si no le tiraron Una pelota ¿Cómo va a definir? Y para terminar Carlos Este tema De llegar A un equipo grande Es muy grande Valga la redundancia Porque La prensa Que esto Que lo otro Y el cabro Yo entiendo Yo entiendo Además Danilo Cuente Que lo siga contando Él Desde donde viene Este muchacho Que hay muchos Que también vienen Desde ese tipo De lugares Sin tanto apoyo Sin tanto respaldo Y eso Y eso Te pasa La cuenta Entonces Me parece Que la gente Que sobre todo El que lo representa Tiene mucho No tengo idea Quién es No, no, no Tiene mucha responsabilidad Está el tema del entorno Danilo Díaz Siempre bien informado ¿Cómo fue el paso De este muchacho Por Cobresal? Ahí tuvo de profe A Gustavo Huerta Gustavo Huerta Lo tiene en Santa Cruz Y ahí lo conoce Él ya cuando venía De algunas convocatorias Con Héctor Robles En el ciclo anterior El sub-20 De Ecuador En algún momento Parecía que iba en el equipo Y le pasaban Este tipo de cosas Se iba Entre que se amurraba Entre que se abrumaba Entre que Lo complicaba el entorno Lo fueron llevando Un entrenador Con experiencia Como Huerta Lo condujo bien En Santa Cruz Y después lo lleva El Salvador Y en El Salvador Al principio Tenía algunas dificultades Huerta habla Con los grandes del plantel Y dice Muchacho Este cabro Debe ser quizás El jugador más rápido De la categoría Este cabro Nos puede dar una mano Y el grupo Lo fue llevando Y ahí Él tuvo una Al parecer Por lo que me comentaban Conoció una Tiene una pareja Ya Fue bien aceptado Por la familia Hubo un entorno Pero deja terminar La historia El entorno Lo fue llevando Más protegido Mucho más protegido Sentido familiar Cuando Viene la opción De Colo Colo Había aparecido Guachipato En un primer momento Y desde Cobresal Le dicen A Cristiano Galde Y a la gente Que trabaja con él Que son los representantes Déjenle un año acá Él no está aún preparado Para dar el gran salto Él puede ser Un gran delantero Para el fútbol chileno Porque hay pocos jugadores Con su velocidad Con la pelota Que es muy difícil Y le dijeron Aguántalo un año Él tiene que jugar En primera Que termine su proceso De consolidación Pero Vino la oferta De Colo Colo Termina viniendo A Colo Colo Bueno Y el sábado Estalló todo Llamaron al Salvador El jugador Estaba muy complicado La gente Que lo representa La gente Que trabaja Con Ogal También Todo el mundo Porque en el fondo Se cae el negocio Pero también Los bonos del futbolista Se puede pensar Es plausible Elucubrar al menos Que Colo Colo Lo haya comprado Al muchacho Gaete Como parte de una operación Comprarlo Para a lo mejor Enviarlo a préstamo A otro equipo Y a lo mejor Se lo haya desmotivado Al muchacho Es jugar más rápido Yo creo Para ponerlo al tiro En el plantel Yo creo que es El más rápido El fútbol chileno Ahora se aparece La opción de Puch Y una De la forma que llegue Puch No, pero tenés que tener 18 o 19 jugadores Y el problema Colo Colo al final En el último En la última campaña Pero lo que dice Aguarelo es razonable Sí, pero teniendo un plantel Sí, yo creo que Aquí el problema Fue que el muchacho Se le vino la noche Cuando llegó Al Monumental Y se encontró Con los ídolos al lado ¿Qué se sabe De Gaete Ávila Soto Tú estás en Argentina Pero el muchacho Está en Santiago ¿Tienes algún antecedente más Que nos puedas contar Desde allá? No ha viajado Carlos Costas Tenores Rumbo a Argentina Acá a Buenos Aires El jugador Está todavía En Santiago No ha tenido Viaje Para conversar Como yo les comentaba Pero tienen esa conversación Pendiente Con el entrenador Mario Salas El jugador Se ha hablado mucho En torno a Algún acto De indisciplina Han salido varias versiones Respecto a lo que le ha sucedido A Gaete Pero Claro Desde su entorno Han descartado Algún problema De indisciplina Dentro del plantel Del cuadro Popular Y como les comentaba Y lo que ha dicho el club Es un tema personal Es un tema netamente Familiar Ahora En las últimas horas También ha aparecido Una versión Respecto a un tema Amoroso Tenores Bueno déjelo ahí Déjelo ahí Porque tenemos en la línea Gustavo Huerta Que lo conoce bien A Juan Carlos Gaete Ya volvemos contigo A Argentina Esa pretemporada De Colo Colo Que hay más que saber Del equipo popular Gustavo Muy buenas tardes Gracias por estos minutos Para conversar con ADN Deportes Hola buenas tardes Gustavo Usted conoce como nadie A Juan Carlos Gaete ¿Qué cree que puede haber sucedido En todo este tiempo? Lo tuvo en la segunda división profesional Con Santa Cruz Lo lleva a Cobresal La rompe Factor fundamental En el ascenso de usted Aprovechamos Para felicitarlo Por el ascenso Pero quizás Da la impresión Que el muchacho Aún está Le faltaba Un salto Para Para jugar En primera división Y sobre todo Lo que implica Jugar en Colo Colo Y con todo Lo que rodea Colo Colo Hola Buenas tardes Danilo Gracias por tus Felicitaciones Mira Un tema Complejo Y de repente Como Me complica Hablar La verdad Porque De repente No he escuchado Mucho Pero me han llegado Así algunos mensajes De gente conocida De que Chico Que llegó En malas condiciones Que Indisciplinado Y nada Él no tiene Ninguna pizca De indisciplinado En el sentido De De alcohol De cigarro De fiesta Es un chico Muy sencillo Muy humilde Con grandes condiciones Pero Siento que todavía Está un poco Inestable Emocionalmente Que no le ha permitido A lo mejor Tomar las Decisiones Correctas En algún momento En algún momento Como esta Necesita Contención Necesita ayuda Y eso En el sentido Yo creo que Mario Sala El mismo Marcelo Ospina Se la van a dar Ayer Que dura La conversación Con ellos Un poco Para interiorizarse De cómo realmente Es Juan Y espero que Lo que he conversado Con ellos Les sirva Digamos Porque Él Reitero Necesita Apoyo Necesita Entre comillas Que le estemos Celebrando Todas sus cosas Y Y claro De repente A lo mejor Es difícil Llegar a un plantel Totalmente Competitivo Con grandes jugadores Digamos De trayectoria Con todo lo que Significa la cobertura Periodística No sé Si todavía Estaba preparado Para eso ¿Ya? Así que De partida Digo Que descarto Cualquier situación Como por ahí La que me hicieron Leer en algún momento De gente Bueno Como hay Como hay mucha De escribir Que el chico Llegó en malas condiciones Y que por eso Mario lo había sacado Del equipo Y eso Me lo confirmó Mario Que no Es falso Absolutamente Así que en eso Es un tema Reitero Complicado Porque Un gran paso Para él Le deseamos Mucho éxito En su momento Cuando Ya supimos Decimos que Se diga Colo Colo Pero Está En un tema Que Seguramente A él Lo tiene Lo tiene Con algunas dudas Y Por eso Que se ha presentado Este problema Gustavo ¿Qué tal? Buenas tardes Tú hablaste Con él Cuando iba a partir A Colo Colo Le dijiste Le trataste De orientar De darle Un poco De algunas directrices Porque Como hombre de fútbol Sabes perfectamente Cuál es Lo que significaba Ese salto Mira La última semana Bueno Todos los días Después que terminó El campeonato Nosotros obviamente Le manifestamos a él Y a Cristian Nogalde Su representante De la intención De que se quedara Acá en Cobresal Él desechó Algunas opciones Que Creo que Guachipato Jigui Antofagasta Estuvieron muy interesados En ellos En él Tengo entendido Que la U también Y él siempre la desechó En función de quedarse acá ¿Ya? Y después La última semana Cuando ya Cristian Nogalde Me llamó Que tenía todo Pactado Con Colo Colo Llamé A Juan Y tenía su teléfono Apagado Ya no hablé más con él Hasta el sábado pasado Que Tuve la oportunidad De conversar Para Aconsejarlo En función de que De que Lo mejor para él Era estar en Colo Colo Y Y Y madurar De una vez por todas Hola Gustavo Con Luca ¿Cómo estás? También Te felicito Porque no habíamos tenido La posibilidad De Hablar ¿Cómo Crees que Se debiera Resolver? O sea En el fondo ¿Qué harías tú? ¿Apoyarlo con un psicólogo? Porque Porque en el fondo Estas historias Lamentablemente Empiezan así Y si Si no hay un cambio Un apoyo Distinto No No Y espero que me equivoque No terminan muy bien Sí Bueno Nosotros aquí El club Lo apoyó Con un psicólogo Yo creo que Rodrigo Caguay Hice una gran labor Con él Y tengo entendido Que ahora En Colo Colo También está Lo está apoyando En ese sentido Es desconcierta La verdad La verdad Que lo conozco Mucho Juan Y Y Yo te digo En algún momento Fue citado A la selección En sus veinte Y Y Estábamos en Santa Cruz Y iba a la selección Y al otro día Aparecía con nosotros No, profe No quiero estar Quiero estar acá Entonces Todas esas cosas Son Súper importantes Conocerlas Para darle el apoyo Porque es un chico Que realmente Tiene tremendas condiciones Futbolísticas Ha progresado mucho Este último año Y Y Y Y Necesita Ese apoyo Para consolidarlo Más Con la parte Personal Gustavo Hay Hay algún Tema Un poquito Más Profundo En cuanto A sus problemas Tiene algo De Podría tener algo De De presión Es difícil La pregunta Es difícil La respuesta Pero Pero llama la atención Que haya tanto Tanta complicación Yo lo que colocó Lo entiendo Y harto Pero Pero Tal como decía Danilo en algún minuto Y lo que dices tú ahora O sea Al final Un poco Tiene que estar Demasiado rodeado De un ambiente de afecto Y lamentablemente Nosotros que estuvimos ahí Sabemos que el fútbol No es así Precisamente Eso es lo que yo le dije Anoche A que conversé Bastante con Mario Y con Marcelo Le Le expliqué Cómo era Y tratar de que lo acogieran bien De que lo hicieran sentir cómodo Y ahí Le van a sacar El El mayor provecho De sus De sus condiciones Gustavo Que usted Estuvo ahora Estuvo en Santa Cruz Ahora en Cobresal Le ha tocado estar en el equipo de ascenso Algunos jugadores que tuvo en Antofagasta Que Que irrumpieron Y se fueron quedando ¿Qué está pasando Con el jugador chileno Que cuando Con muchísimas condiciones Que no es capaz De Asentarse En la primera división Cuando me refiero a primera división Me refiero Tanto a la La B Como a la Como a la Incluso llegando a la selección ¿Por qué le está costando Tanto asentarse? ¿Qué Qué está pasando Que los jugadores Son jugadores de rachas Son jugadores de una rueda O de un campeonato Pero que al final Terminan Abstraídos Complicados Por el entorno No sé Si se ve tan certero La respuesta Pero creo que Muy poca pasión Por el juego Por el fútbol En general De repente Hoy día hay muchas Motivaciones extras Que a los jóvenes A veces Lo hacen perderse Y de repente Algunos ya Para algunos Se les pasa el tiempo He conocido varios casos Por ahí En los equipos Que tú nombras Y Y de repente El entorno No los ayuda De repente Caen en equipos Que a lo mejor Hay ciertos factores Que no los motivan Y hay que No sé Digo Todas las épocas Algunos son diferentes Pero antes La motivación Era muy personal Muy de uno Muy de querer El fútbol De querer jugar De querer estar en todas Hoy día De repente Empezamos hasta Elegir algunas cosas Entonces Siento que falta Ese grado De pasión En muchos chicos Que por ahí Quieren todo Inmediatamente No sé Tantas situaciones Que se vienen hoy día En diferencia Con épocas pasadas Han cambiado los tiempos Y conversamos Y reflexiona sobre eso El actual Entrenador de Cobresal Gustavo Huerta Gustavo en esa larga conversación Que tuvo ayer Con Mario Salas Con Marcelo Espina No sé si No sé si se dio la oportunidad Pero en caso De que el jugador Tuviera que volver a Cobresal Usted lo recibe Con los brazos abiertos ¿O no? Sin duda Pues sí Pero yo Él es jugador de Colo-Colo No claro Pero Y él tiene que asumir eso Y bueno Marcelo también me dijo El único equipo Que va a jugar Es Colo-Colo No hay ningún otro Eso está súper claro Porque Ahora si le pregunta A cualquier hincha de Cobresal A cualquier dirigente A nosotros Cuerpo técnico Obviamente Que nos gustaría Pero hay que ir Una realidad Nosotros no podemos Acceder A comprar parte del pase Ni a lo mejor Pagarle lo que Lo que pagó Colo-Colo Por él Entonces eso es Una realidad Para aquí el hincha De Colo-Colo Y el hincha del fútbol Que a lo mejor No está tan acostumbrado A ver la primera B La segunda división ¿No es cierto? ¿Cuáles son las Las principales características De Juan Carlos Gaete? Mira un jugador Que juega Bueno Puntero Le gusta jugar Por el sector izquierdo Pero es derecho Se acomoda muy bien En diagonales Tiene Un mano a mano Muy Que marca mucha diferencia Rapidísimo En el espacio Está Y ha progresado Técnicamente En cuanto a finiquitar Jugadas Que antes Por ahí no terminaba bien Yo creo que va En Pero En un ascenso Notable Para ahora Lo ideal Uno dice Va a Colo-Colo Va a tener mayor competencia Intenda Y Si juega Yo creo que Debería notarse Su Su calidad Sobre todo Con los Con los compañeros Que va a tener Gentil como siempre Gustavo Huerta Conforme como se refuerza Cobresal Han llegado los jugadores Que usted Necesita Para Para encarar el torneo Primera división Casi todos Casi todos Ahí nos faltan Un par de jugadores Pero Estamos bien ¿En qué En qué puesto le falta Para que el hincha de Cobresal También tenga actualidad De su equipo? Estamos en la búsqueda De un Lateral derecho Un segundo arquero Y Otro delantero Por ahí Que juega por fuera Bueno Muchas gracias Por estos minutos Para conversar Gustavo Con los tenores Y entregaros más antecedentes De lo que está pasando Con este muchacho Con muchas condiciones Vamos a ver Finalmente Qué ocurre Con Juan Carlos Gaeta En Colo-Colo Bueno Bueno Que estén bien Buenas tardes Ahí está El técnico de Cobresal Gustavo Huerta Un detalle más Posa autorizada Para hablar de Juan Carlos Gaeta Me parece Un detalle más Con Gaeta El sueldo Me llamó mucho la atención Que fuera 3.5 millones De pesos En Colo-Colo Es un sueldo muy bajo Es un sueldo muy bajo Por ahí El cabrón no sabía Se enteró De lo que ganaban Los compañeros Ojo Ojo Ese detalle No es irrelevante No Cuidado Porque de repente No De repente Tú veis jugadores Que Y te duplican Y te duplican Y te triplican Yo con los datos Que están dando Yo no sé Si realmente Sabe muy bien Lo que él gana Y lo que ganan Y lo que ganan Yo creo que De la edad en claridad